Caballero, ¿cuál es tu canción favorita? Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas que cruzan también. ¡Oh! Pero si son tonto y retonto con sus cascos ridículos. ¿Qué se les ofrece? No sea el gracioso, señor alcalde. Vengo en representación de todos los ciclistas de la ciudad a exigirle que fomente el uso de la bicicleta y construya ciclovías. ¡Feliz lo haría! Pero tengo que dormir mi tercera siesta del día. ¡Permiso! Próximo tema en competencia. ¡Los ratoncitos! No podemos cantar todavía porque uno de nuestros integrantes se desmayó. ¿En serio? ¿Quién? Tú. Si quieres que vuelva, tienes que aceptar mis condiciones. Primero que todo, las encuestas irán antes de la presentación del programa. ¡Oh, idiota! ¡Oh, Mico! Y mi nombre tiene que salir grande en la presentación. ¡Ah, claro, Mico! Y de ahora en adelante, todos me dirán, señor Mico, el señor micófono. Y tendré mi propio camarín y un camarín para cada uno de mis encuestados. Sí, Mico. Y para comer, quiero pescado fresco con pistachos confitados. Sí, fresco. Digo, Mico. También quiero que participe mi primo, Mako el megáfono. Y también quiero vacaciones, seis veces al año. Dos fuera del país, cuatro en otro planeta. También quiero propia maquilladora. Kakuka. Digamos las cosas por su nombre. Kaka. Eh, Kakuka. Kaka. Kakuka. Kaka. Kakuka. Kaka. Bueno, Kaka. Kakuka.